¡Hey, Sans! ¡Mira! ¡Le enseñé nuevos trucos a mi perro! ¡Rueda, Pupsi! ¡Wow, hermano! ¡Tu perro sí que rueda de emoción! ¡Pupsi, hasta el muerto! ¡Wow, hermano! ¡Eso estuvo para morirse! ¡Ahora gira, Pupsi! ¡Wow, hermano! ¡Tu perro sí que gira mi mundo! ¡Busca, Pupsi! ¡Ay, hermano! ¡Tu perro sí que busca entretener! ¡Sentado, Pupsi! ¡Wow, hermano! Creo que deberías arder en el infierno. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? ¡Que te joda un perro! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Hey, Sans! ¡Check it out! ¡I thought my doggy had some new tricks! ¡Roll over, Pupsi! ¡Wow, man! ¡I guess your dog's really on a roll! ¡Pupsi, play dead! ¡Wow, man! ¡He's got that one dead on!